Hola, buenos días. Esta clase número 5 va a ser asincrónica debido a que en estos momentos estamos tomando exámenes finales. El jueves nos vemos con normalidad a través de la plataforma MI. Bien, primero vamos a comenzar con la corrección de la tarea. En la actividad 7 tenían que analizar las palabras subrayadas, identificar la raíz y ver de acuerdo, reconociendo ese sufijo, poder reconocer qué tipo de palabra es. Acá teníamos la respuesta de esto, entonces tenemos los de verde, por ejemplo, la terminación iti, la terminación tion, la terminación ment, la terminación ship, la terminación ense, er, y después más el plural que solamente es para sustantivos, y bueno, y después se repiten, ¿no? Iti varias veces, ition. Esos son todos de sustantivo, y esto tienen que ir memorizándolo, porque es un dato muy importante reconocer la clase de palabra. Entonces, iti, tion, ment, ship, ense, er, y más cuando está en plural, son de sustantivos. De adjetivos tenemos ic, hable, al, la y, ive, ¿sí? Esas son todas de adjetivos. Y de verbo, tanto prefijo como sufijo, es la terminación en. Bien, estas mismas palabras están acá, entonces, a ver, ahora, si yo digo la prioridad, ¿qué clase de palabra es? Es un sustantivo. Si yo digo algo es básico, ¿qué es? Un adjetivo. Yo digo la fundación o la base, ¿qué va a ser? Un sustantivo. Si yo digo esto es sostenible, ¿cómo es? Sostenible, es un adjetivo. Si yo digo el desarrollo, es un sustantivo. Si yo digo cómo es global, sería un adjetivo. Si yo digo el liderazgo, sustantivo, cuando le agrego el artículo. Yo digo el verbo fortalecer, yo fortalezco, él fortalece, o sea, es la formación de un verbo. Si yo digo la resiliencia, sería un sustantivo. La capacidad, un sustantivo. Los aprendices, los estudiantes, son sustantivos. ¿Cómo es contemporáneo? Un adjetivo. Transformador, un adjetivo. Especial, un adjetivo. Y, bueno, y por último, están corridos, justo cuando pasó a, se ha corrido en el PowerPoint, ¿sí? Y equidad es un sustantivo. Bien. Lo que dice este texto, ¿sí? ¿De qué habla? Bueno, habla de la UNESCO, que es un líder global en educación. ¿Sí? Entonces, lo que podíamos, ustedes pueden tener una idea general, reconocer las palabras prioridad, básicos, derechos humanos, fundación o base para la paz, desarrollo sostenible. Después podemos tenerte el tema de la UNESCO, es una agencia especializada de las Naciones Unidas. ¿Y para qué es? Para la educación, que provee un liderazgo global y regional. ¿Sí? Bueno, tenemos varias frases que podemos ir distinguiendo, y saber de qué aspectos de la UNESCO va desarrollando, o va expresando. La traducción, una de las posibles traducciones, sería esta que tienen acá. Sí, que la UNESCO es un líder mundial en educación. La educación es la principal prioridad de la UNESCO porque es un derecho humano básico y la base para la paz y el desarrollo sustentable. La UNESCO es la agencia especializada en educación de las Naciones Unidas que brinda liderazgo mundial y regional para impulsar, ese es el verbo DRIVE, para impulsar el progreso, de qué manera, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de los sistemas nacionales para servir a todos les estudiamos. La UNESCO también lidera los esfuerzos para responder a los desafíos globales, contemporáneos, a través del aprendizaje transformador, con un enfoque especial en la igualdad de género y África, a través de todas las acciones. Esto todavía no hemos llegado a hacer toda esta traducción, pero en algún momento podemos esto separar los bloques de lecturas y ver cómo vamos avanzando, volver a este texto para volver a analizar. Bien, en la actividad 9 tenían que reconocer qué clase de palabra era y cuál era la traducción correcta. Y acá tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces tenemos que willingness tiene que ver con la voluntad, porque si bien will se usa para futuro, en este caso al terminar en ness es un sustantivo. Y también will puede ser un testamento, pero no willingness, que es la voluntad. Consideration termina en tion, es un sustantivo. Stress related sería adjetivo, un premodificador de cambios, los cambios relacionados al estrés o relacionados con el estrés. En hable termina sería entendible un adjetivo. Y en este caso tenemos el autocontrol, es un sustantivo, ahí tenemos que es un sustantivo porque le sigue ahí el verbo, si entonces el autocontrol es, las oraciones comienzan con una frase sustantiva. Después tenemos acá las diferencias, y este como premodificador, relacionadas con la edad, ¿sí? Efectivamente, un adverso. Y la otra parte, tenemos que también ver la familia de palabras, y cuál sería la traducción. Si treat es tratar, entonces el adjetivo sería tratable, un sustantivo sería maltrato, el bear es soportar, entonces soportable, insoportable, urgent es urgente, sería urgentemente, equip es equipar, entonces sería mal equipado, conscious es consciente, unconsciousness, inconsciencia, move es mover, movement son movimientos, danger es peligro, danger es peligroso, adult es adulto, adulthood sería la adultez, effect es efecto, effective es efectivo, effectiveness es efectividad. Así se va formando la familia de palabras, y también para poder buscar las palabras en el diccionario, cuando no siempre están, tenemos que reconocer esa raíz, esa raíz la podemos llegar a buscar en el diccionario, y luego ver cómo sería la traducción de acuerdo a los prefijos y sufijos. La actividad 10, teníamos este cuadro de la página 22, que es del material de la UNESCO, y hay que tener una versión en castellano de las frases que la componen. Entonces, este era el cuadro, Entonces, acá tenemos, por ejemplo, Proportion of OECD Upper Secondary VET Teachers Integrating Digital Technologies in Their Teaching, y después tenemos el subtítulo A, Proportion of Upper Secondary Teachers Who Strongly Agree to Be Using Digital Technologies in Their Teaching, y los cuadritos. ¿Cuál sería la versión en castellano? Tenemos esta. El jueves vamos a analizar esto mismo en bloques de lectura, ¿sí? ¿Por qué es así? ¿Sí? Pero bueno, más o menos ustedes tengan en cuenta qué es lo que estaría teniendo dificultad, qué es lo que les causa dificultad, para poder analizarlo y ver si hay alguna diferencia, si es significativa esa diferencia de su versión o no. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden parar el video en la imagen anterior, realizarlo, corregirlo, y les pido que registren las dificultades. También les pido que vayan viendo la unidad 2, que es la aproximación a textos académicos en inglés. Tenemos que los textos académicos son textos especializados que se producen y circulan en el ámbito de investigación y enseñanza superior, es decir, en universidades, institutos de investigación científica y académicas. También se refieren a temáticas propias de un área del conocimiento, en nuestro caso no sería la psicología, sino la educación, perdón, acá tengo que hacer un cambio, y responden a convenciones propias de dicha área. Son textos especializados porque se producen en ámbitos específicos con fines específicos, enseñar, divulgar, contribuir a la actualización. Para abordar más efectivamente un texto escrito en lengua extranjera, el lector debe desarrollar estrategias que varían de acuerdo al propósito de la lectura. Entonces, nosotros vamos a ver estrategias de lectura, una lectura preliminar para ver una perspectiva general, ¿sí? Entonces, leemos las palabras que están más resaltadas en el texto, los títulos, los subtítulos, ¿y con qué propósito? Para ayudar a decidir si un libro o una publicación es útil, para obtener un sentido general de la estructura del artículo, para ayudarlo a localizar información relevante, también para ayudar a identificar las secciones del texto que uno quiere leer o quiere omitir. Entonces, la estrategia para leer un texto por encima, como se dice rápidamente, se dice skimming o lectura superficial, ¿sí? Y esto es un primer acercamiento a los textos. Luego, está otro tipo de lectura que es barrido, scanning, que implica realizar una exploración del texto con el objetivo de encontrar una información específica, ¿sí? Entonces, las palabras clave nos pueden ayudar distintos elementos donde no vamos a leer todo el texto detenidamente y seguido, sino que vamos a ir buscando la información que necesitamos. Y luego, la lectura intensiva que es concentrarse y ver una versión en castellano de ese texto. Todas estas estrategias las vamos a aplicar a lo largo de este año, ¿sí? Y para esto es fundamental, ¿sí? Reconocer bien la frase nominal, que sería de todo este primer cuatrimestre el tema más importante. Entonces, tenemos que la frase nominal, esa frase que tiene como núcleo un sustantivo. También puede ser que tenga más que un sustantivo, puede tener un artículo, tiene otros determinantes, puede estar reemplazada por un pronombre, puede estar acompañada de varios complementos. Bien, entonces, vemos ejemplos de frases nominadas, nominales. Las frases subrayadas corresponden al núcleo de cada frase nominal, ¿sí? Entonces, acá tenemos el núcleo de acá es development. En general, esto hubiese estado al principio en castellano, va a estar, pero en inglés va a estar al final, por lo tanto, tenemos que invertir el orden de la lectura y vamos a leer de derecha a izquierda. Development viene del verbo desarrollar, termina en meant, quiere decir desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? Un desarrollo profesional y continuo. use of new tools and resources. Ahí lo tenemos separado en dos partes, ¿sí? Hablamos de, del uso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, yo les ayudé con el primero, ustedes tómense un ratito, hagan una pausa acá y van a ver el segundo y el tercero. Entonces, las tres son frases nominales. La primera tiene como núcleo development. La segunda es el uso. ¿El uso de qué? O sea, acá está posmodificado el uso, ¿sí? No es que lo dice antes, sino que el uso de algo y a su vez en ese algo hay núcleos, ¿sí? También es una frase nominal. Sigue una preposición que la separa al núcleo principal de, del complemento, pero ese complemento en sí también es una frase nominal. Y el tercero es una frase nominal también pre-modificada solamente. Tiene la particularidad que tiene el apóstrofe con la S, ¿sí? Y tiene una sigla que sería Education and Training Foundation, ¿sí? Entonces, la primera sería desarrollo profesional continuo, dijimos. La segunda, el uso de nuevos recursos y herramientas, el uso de nuevas herramientas y recursos, el uso de recursos y herramientas nuevas también pueden ser. Y la tercera sería el marco, que es framework, ¿qué tipo de marco? Profesional, ¿de qué? ¿De enseñanza digital? ¿De qué? ¿De la ETF? ¿De qué? Sería de la Fundación de Educación y Capacitación. Bien, entonces, todas esas palabras o frases que se encuentran adelante del núcleo se llaman premodificadores. Y lo que le sigue, en este caso lo teníamos como una preposición, serían los posmodificadores. ¿Qué elementos constituyen la frase nominal, entonces? Tenemos premodificador, sustantivo núcleo, posmodificador. Premodificador, ¿sí? Puede ser determinantes, adjetivos, otros sustantivos, formas de ING, adverbio que modifica un adjetivo, más de un modificador de la misma o distinta categoría, unidos por un guión. Todos estos casos los vamos a ver en detalle el jueves. El jueves la clase es muy importante. Sería interesante que pueda asistir o que la vean la mayor cantidad posible. Los posmodificadores pueden ser frases introducidas por una preposición, como teníamos el uso de, y después sigue una frase nominal, por un pronombre relativo, ¿sí? Que le va a seguir un verbo que hace tal cosa. Una palabra que termina en ING, que se lee que, o una palabra que termina en ED. Entonces, acá vamos a hacer una actividad, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo núcleo de la siguiente frase nominal? Entonces, tómense un tiempito, reconozcan los sustantivos núcleos y veamos cómo ahí sería un episodio o un hecho o un evento potencialmente traumático, ¿sí? Después, en la segunda, ¿cuál sería? Distress, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la angustia, el sufrimiento psicológico de los padres, ¿sí? Y en la tercera, tenemos dos sustantivos núcleos, comportamientos y reacciones, serían diversas reacciones o varias reacciones, eso es several, y conductas o comportamientos violentos, ¿sí? Bueno, esto sería todo, tendrían que leerlo, el jueves vamos a trabajar en detalle con la frase nominal y con esos, al practicar con la frase nominal, vamos a retomar esas traducciones así separándolas en bloques, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves. ¿sí? 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 Gracias.